La sombra del ninja, dale, reventa esa fila No estamos a la pinta, pero hay que pagar la cuenta Me rato de guardas puro bola, no Activamos por la street, solo pura show No estamos a la pinta, pero hay que pagar la cuenta Todo sale de taquito, con este equipo te montamos el quilombo Y cometemos el delito, un pacto fuerte, cabezazo del burrito Un pacto hasta la muerte, iluminado por el río Sorry mama, pero esto es lo que necesito Si queremos hacer la llanta y no tan solo un metaná Arranco el lunes, muero cuando salgo del cartumen Y los domingos resucito, yeah No está escrito, ni predestinado No le compro el humo a esos dados cargados Tiene una servilla con petardos mojados Voy a dejar que fluya y se les pudo el pescado Y como no, si, 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 vos decís Te suenan de algún lado estas skids, mani Yo no reniego de lo que aprendí Y crecí con unos alineados en el sci-fi haciendo free Me gusta como enamorar Vengo de cuarto oscuro volando con un cuarteto de la mona Cortando un par de sogas Ellos venían por más y se conviró mis obras Esperando mil horas Me dijeron que te hicieron la boba Dice que prefiere estar sola Porque le dejé mi aroma en su cama y se descontrola Mientras disfruta de la flora Otros escribiendo ocasiones y no funciona Otros se empujaron del Chevy para su zona Para no metirse pro no hay que tener más bolas Quiere encontrar bien la manera Mucho rap, mucho trap, pocos cega Mucho cash, mucha weed, pocas temas Mucho love, mucho game, pocos trumps Nos tomamos todo, pero igual tenemos sed Hago todo lo que quiero, lo hago malo bien Caminando por el barrio que me vio crecer Activamos por la street, solo puta shit Yo traigo fuego para, esas mentes tan heladas Más que peso pesado, te damos toneladas Mierda clásica, los joy padas Yeah, no estoy en venta, pero tengo código en mis barras No es suficiente, solo buenas frases Nah, yo no traiciono, te lo aviso antes Yeah, hasta la muerte pase lo que pase No confundas un suicida con mis kamikazes O dame el big parce Yeah, dejáselo a los pibes O dame dos compases Y te doy mil esquiles No quiero hacer la pase Tu mierda no me sirve Te explico como se hace Yo no vivo giles Entre los que participan Me quedo con quien activa aquí La lagartija se cree en Godzilla Las monachitas gorilas Le muestro la salida encima Le abro la puerta a mi germanija Todos quieren ser pro Pero sigo siendo contra Esa industria que no ama Pero compra Es todo Maiko morra Y no hay forma Si una mano cubre la no L'altra no hay pavón y goma Maicon falla resistencia Como Sparta con la calma Decidarte a flot de plasma Cruza el mapa Recito mantra Si gracias Alla pachamama Estoy en salud Y tengo hartas chantas Intento buscarle la vuelta La tuerca Mientras tanto La manada anda suelta Yo estamos a la pinta Pero hay que pagar las cuentas Y a las veces Las leyendas se autocuentan Check Esto es serio Como paro cardiovascular Combinando alta cocina Fino paladar Mi fuerza fue ese destino Siendo padawan Yo no se ni el que Ni el como Pero va a llegar Me ha alineado Si me paro Mejor contra el viento Te mintieron Y dijeron Que soy un violento Pero nunca estuve atado Tampoco manipulado Mi gente viene conmigo Es mi amuleto Dame por muerto Que vengo con buena vida Un viejo lobo Tiene manias como millas La sombra del ninja Dale reventa esa astilla Sigo salvaje Como un potro Que nadie lo encilla One shot Largo alcance con mirilla Tu desempeño es regular Entre comillas Viví tu vida Y por si acaso la salida Pague esa cuenta Con karma Y sumarle diva Ya no tengo sueño No puedo dormir Estoy bien despierto Ya me quiero ir Me esperan mansas Barras por escribir Vamos a fluir Pero antes Voy a disormir Si le tiro a la poli O los fucking haters Que fakean a mis homies Que tengan suerte Whatever Con mi flow I love my weather Les produzco fiebre Con mis jates Rap forever Preparo la cancha Para que jueguen Hago rap La piso como román Prendo el riquelme Somos viejos lobos Desplumando loro Rapeando en el cipher Me cago en tu oro Doy fe de lo que no pueden ser Suelto un ace Un tiebreak En el set Estilo Federer Duele perder al game Por eso hablan shit Mis flowing se nos pone locos Locos de la brain Un tiebreak Más en tu oro Subtitulado Clínica υvéstica